Saludos hermanos, amigos, bienvenidos sean todos a este su programa Iglesia y Actualidad. Como siempre para mí es un honor poder compartir con todos ustedes. Nada señores y hoy me acompaña como siempre nuestro querido Felo. ¿Qué tal Felo? Bueno, muchas gracias mi querida hermana. Gracias a ustedes por la audiencia de cada semana. Decirle que se suma a nosotros, a esta plataforma, a este programa, el canal de televisión Promesa MRC. Además, que Inmaculada te vea a quienes también le extendemos nuestro agradecimiento por darnos esta cabida, que podamos llegar a cada corazón en los Estados Unidos. Nuestra Odali, Susana, ya muchos saludos allá en Atlanta. Y a toda nuestra gente, señores, de este canal, Televida, el canal de la familia. A todo este gran equipo que siempre trabaja con nosotros, los técnicos. Así es que damos inicio con mucho amor, con mucha alegría, con tanta gente que nos reportan cada día. De verdad que gracias a todos los que nos reportan, que sintonizan Iglesia y Actualidad. Así es, en los trabajos, en las calles y en todo lugar, en las parroquias, en la Casa de Oración, siempre están reportando este gran programa para gloria de Dios. Y para continuar, expresarle que, como siempre, en nuestro primer bloque, estaremos leyendo la Santa Palabra. Ahora ya, que estamos en la... Claro, estamos entrando a la Semana Mayor. Así es. Sí, señores. Con todo el briego. Y como siempre, también vamos a estar hablando de esa audiencia del Papa Francisco, esta vez con la prudencia. Qué bendición y cuánto debemos usar la prudencia. Así es, además de otros temas de interés para todos ustedes. Así que no se muevan porque continuamos con más, aquí en su programa Iglesia y Actualidad. Gracias, gracias una vez más por mantenerse con nosotros. Vamos a pasar ahora, señores, a escuchar la palabra de Dios que siempre nos va a dar vida, vida y abundancia. Así que adelante. La palabra que la Iglesia ha seleccionado para este día de Domingo de Ramos, hemos seleccionado el Evangelio corto. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, se reunieron atando a Jesús. Lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió, ¿Tú lo dices? Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo, ¿No contestas nada? Mira, mira cuántos cargos presentan contra ti. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso, el que pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato le contestó, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaban a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó, ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo, ¡Crucifícalo! Pilato les dijo. Pues, ¿Qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte, ¡Crucifícalo! Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura y pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. ¡Salve, rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba de vuelta del campo, a Simón de Sirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda, los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes o los escribas se burlaban también de él diciendo, A otros has salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le insultaban. Al llegar al mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y a la media tarde, Jesús clamó con voz potente, Eloí, Eloí, lama sabastaní, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, Mira, está llamando a Elías. Y uno echó a correr y empapando una esponja de vinagre en vinagre la sujetó en una caña y le daba de beber diciendo, Dejad a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo el cinturión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo, realmente este era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedirle al Señor en estos momentos que nos envíe su Espíritu Santo para que con toda sabiduría que viene de lo alto nos ponga ponga en nosotros las palabras para meditar esta santa palabra. Amén. Que así sea. Amén. Queridos hermanos, aquí como ya le acabamos de mencionar, esta es la lectura corta relacionada con el Evangelio que corresponde a este domingo, Domingo de Ramos. Ya con esta, digamos, con el Domingo de Ramos inicia la Semana Mayor. Es la semana, señores, más intensa. Es la semana fuerte, la semana, como dicen, mayor, donde se reúnen en sí todas las cargas emocionales, espirituales de sentido porque muere, padece el Rey de Reyes. Y como pudieron escuchar, hermanos y hermanas, en este relato no es más que va marcando ya cuando Jesús es prendido, cuando Jesús es agarrado, pisoteado, burlado, blasfemado, cuando Jesús Él mismo por su propia voluntad, porque así el Padre lo ha querido, se deja vencer y cae en manos de los malhechores. Esta palabra nos dice mucho a nosotros en este tiempo en que no hay prácticamente tolerancia, en este tiempo en que como ayer Lusitania existe las injusticias donde con la lengua, donde con el poder, donde con el odio maltratamos, pisoteamos al otro si es justo o no siendo justo. Esta lectura nos debe llevar a nosotros a reflexionar de que además como ocurrió hace más de dos mil años, nosotros crucificamos al Señor con nuestras pasiones, con nuestras palabras, con nuestra voluntad, con nuestros pecados de omisión, con las mentiras, escupimos a Jesús, abofeteamos a Jesús, pasamos vinagre sobre la boca a Jesús, cada vez que caemos vilmente en el pecado, cada vez que aceptamos el soborno, cada vez que nos implicamos en hechos y nos volvemos con aquellos grupitos y aquellas entrañas de oscuridad consentiendo toda clase de maldad y aún no siendo tan graves como a veces decimos, es un pecado, ¿cómo que decimos? Ah, sí, es un pecado, es un pecado, eso es, eso de mentira, eso exacto, así es, piadoso, piadoso, esa es la palabra, es una mentira piadosa, sí, sí, y todo pecado, no importa la dimensión, el grado, repele, Dios lo repele y debemos nosotros también pedirle al Señor que nos haga repeler el pecado, que vivamos en santidad, que vivamos en pureza y San Ignacio de Loyola, el padre Gustavo Carle nos daba hace unas semanas una prédica, una reflexión maravillosa sobre la pasión, no es esta, digamos, esta reflexión que hace el evangelista o esta palabra que pone el evangelista que, vamos a decir, pone solamente elementos sustanciales, elementos fundamentales, pero no hay esos detalles porque el Señor lo que quiere es que tú y yo sepamos que Él padeció y murió, pero en la película de la pasión de Cristo, la moderna, ahí se ven muchos detalles que verdaderamente eso fue lo que pasó el Señor, fueron cosas tan terribles, el hombre fue apaleado de tal manera como dice Isaías que no su figura humana no parecía una figura humana de tan desfigurado, tan desgarrado que quedó nuestro Señor, esos latigazos que tenían como unas púas que le destrozaban cada vez que le daban un latigazo la carne llegaba casi hasta los huesos y eso lo pasó Él por ti y por mí, ojalá que podamos entrar en esta Semana Santa en esa dinámica y podamos llorar nuestros pecados, pedir perdón y verdaderamente caminar en arrepentimiento, ¿qué usted dice hermano? Así mismo, amén, amén. Hay tanto que decir y tantos recuerdos que tenemos con esta lectura los que cuando niños hacíamos los dramas sobre esta lectura ¿verdad? y que tratábamos de hacer no una película pero hacíamos dramas que llevaran a la gente a reflexionar porque como ya dijiste querido Felo Juan Cepeda de lo fuerte que habla también el libro de Elías del libro de Isaías de Isaías habla fuertemente de que como realmente fue llevado sí, sí, sí el Señor como un cordelito al matadero o sea y de la forma que de verdad humanamente ya no aparentaba ni que era quien era porque quedó tan desfigurado nuestro Señor en ese calvario en ese camino al calvario hasta llegar a la cruz y morir de esa manera tan cruel yo creo que eso nos hace reflexionar y desde muy niño también cuando veíamos las películas llorábamos mucho cuando hacíamos el drama obviamente también llorábamos aquellos niños yo recuerdo que hacíamos ese drama y decirle que cuando uno la ve con mucho recogimiento todavía esta película actual ahora de este gran actor sí de verdad que uno a uno le da de verdad que mucho deseo mucho sentimiento de llorar obviamente y decirle que a veces nosotros nosotros los seres humanos amados hijos de Dios verdad tenemos que aferrarnos a esta palabra a este relato como decía Pedro ahorita porque porque cuando estamos pasando por momentos difíciles estamos pasando por por una prueba que nos esté verdad pasando en nuestra vida a veces creemos que lo peor que no ha pasado pero cuando reflexionamos de verdad de lo que pasó nuestro Señor hijo de Dios altísimo que no debió pasar eso pero pero Dios quiso que lo que pasara para que fuera el ejemplo de toda la humanidad y que nosotros darnos cuenta que no importa lo que estemos pasando ni padeciendo él sí sufrió como nadie en el mundo por amor a toda la humanidad obviamente por amor a todos nosotros derramó su sangre poderosa en la cruz en el calvario para liberarnos para salvarnos y es por eso que cada día cuando cometemos un error verdad cuando estamos en pecado tenemos que reflexionar de esa manera para salirnos de ese pecado para llevarnos a la confesión por ejemplo en estos tiempos que litúrgicos que nos mandan a que de verdad debemos ir al confesionario y estar en gracia de Dios porque es lo que lo que verdaderamente necesitamos para seguir creciendo espiritualmente cuando nosotros vemos de una manera tan especial esta crucifixión de nuestro Señor reflexionando en nuestro propio interior de verdad que nos van a llegar nos van a llegar como a mí me ha llegado precisamente en esta semana tentaciones de que te inviten querido Juan Cepeda te pueden invitar a una villa te pueden invitar en estos tiempos a la playa a mí me invitaron y yo te reprendo en el nombre de Jesús entonces que eso no es nada y que ya esta semana santa no era como antes ya esto no es santo me dijeron así mismo yo decía bueno tú no la santificas si tú lo que te va a tomar y a hacer cosas que a Dios no le agraden en este mundo pero si tú vives esta semana mayor en recogimiento leyendo las escrituras tú la vas a vivir en santidad obviamente que la vas a vivir en santidad si tú haces si te compromete en tu parroquia en tu comunidad si tú lo haces pues vas a vivir una semana santa mayor como decimos en santidad ahora el domingo el domingo de resurrección si podemos irnos a la playa a celebrar la resurrección del Señor porque tiene que ser en estos días podemos irnos a una villa donde nos inviten a disfrutar y a celebrar ese gran triunfo que nosotros los cristianos donde quiera que estemos vamos a celebrar la vida triunfante ese resucitó resucitar de nuestro Señor Jesucristo de ese cuerpo que ellos decían aquí en la palabra creían que era algo físico ¿verdad? un templo pero el templo mismo del Espíritu Santo de Dios fue que se restauró en esos tres días cuando Jesús al tercer día resucitó por ti y por mí ahora sí que vamos a hacer felo una brevísima pausa acomódese por ahí y quédese con nosotros continuamos con más Más información www.mesmerism.com Gracias hermanos por su sintonía como cada semana tenemos la reflexión sobre el Papa Francisco en su audiencia habitual seguimos señores con las virtudes vamos a ver cuáles las virtudes que nos toca en el día de hoy queridos hermanos y hermanas dedicamos nuestra catequesis de hoy a reflexionar sobre la virtud de la prudencia la prudencia forma parte de las virtudes cardinales junto con la justicia, la fortaleza y la templanza esta virtud dispone la inteligencia y la libertad a discernir y a obrar nuestro verdadero bien antes de tomar decisiones la persona prudente pondera las situaciones pide consejo intenta comprender la complejidad de la realidad y no se deja llevar por las emociones las presiones o la superficialidad en varios pasajes del evangelio encontramos enseñanzas de Jesús que nos ayuden a crecer en el conocimiento de esta virtud por ejemplo cuando describe la acción del hombre sensato que construyó su casa sobre roca y la del insensato que la edificó sobre arena estas imágenes evangélicas que ilustran cómo actúa la persona prudente nos muestran que la vida cristiana requiere sencillez y al mismo tiempo astucia para saber elegir el camino que conduce al bien y a la vida verdadera saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española pidamos al Señor que nos ayude a crecer en la virtud de la prudencia para que en medio de las tormentas y los vientos que pueden sacudir nuestra vida permanezcamos cimentados en Cristo la piedra angular que Jesús los bendiga y que la Virgen Santa los cuide queridos hermanos a mí me apasiona mucho este tema de las virtudes porque ustedes saben por qué porque cuando a una persona que está en proceso de beatificación que inician su causa a estas personas lo primero que indagan es cómo vivió su vida cuál es si ejercitó las virtudes si verdaderamente vivió las virtudes no le preguntarán si predicó bien si tiene un intelecto maravilloso si posee tal o cual cualidad sino si vivió las virtudes heroicamente y qué bonito que hoy podamos reflexionar de estas virtudes maravillosas iniciando por la prudencia queridos hermanos la prudencia tanta falta que hace la prudencia en nuestras familias en nuestra sociedad en nuestro comportamiento ante nuestras decisiones ante de yo pronunciar un discurso o antes de yo manifestar mi opinión de algo o antes o antes de una decisión la prudencia y esto señores es para tener toda nuestra atención y seguir estudiando el tema para hacer la exégesis para comenzar la práctica de esta interesante virtud en este caso de la prudencia y dice el Papa Francisco que esta virtud dispone la inteligencia y la libertad y y pone muy bien la inteligencia el conocimiento porque una gente con una mente embotada una gente cerrada es difícil que podamos permitir que la gracia y que uno mismo pueda visualizar que es lo bueno que es el bien que no corresponde hacer entonces antes de tomar decisiones la persona prudente pondera o sea analiza pide consejo se acerca al sabio va a los documentos se acerca al hombre santo o a la mujer santa o al hombre espiritual intenta oiga intenta comprender la complejidad de la realidad es decir no es para andar como para para accionar con decisiones descabelladas improvisadas sino que debemos de tener ¿no verdad? claro como dice ponderar ponderar y no se deja llevar por las emociones cuántas veces nuestras emociones como dicen deja caer deja romper daña daña cualquier proyecto y las presiones y entramos entonces la frugalidad la superficialidad hacer las cosas de mala gana y no entrar en ese sentido de reflexión se parece mucho cuando cuando el 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 joven rico ¿verdad? cuando el joven rico entró en razón reflexionó esto trata reflexionar entrar en razón y para esto ayuda mucho también como no la oración claro y la evidencia de señores de los sacramentos muy interesante si Felo de verdad que hablar de las virtudes bueno realmente son forman parte de las virtudes cardenales cardenales ¿verdad? que bonito que las cardenales junto a a la prudencia de la que estamos hablando hoy son la justicia fortaleza y templanza señores a mi llegó una joven hace unos días a un acompañamiento espiritual y de inmediato cuando ella llegó yo le dije tú eres muy prudente le decía yo a ella cuando ella comienzo a hablar y ella lloraba y dice porque yo le decía eso digo yo si tú tienes eso es muy importante esa virtud porque tú eres prudente porque lo que te está pasando a ti te está aconteciendo en tu vida es para que tú busques ayuda de esta manera y es en un acompañamiento espiritual y dice ella que lloraba y lloraba y me decía que daba gracias a Dios y por la enseñanza cuando niña su madre le hablaba mucho de esta virtud entonces que importante mis hermanos para cualquier proyecto cualquier decisión que usted vaya a tomar pedirle al Señor que usted sea prudente ser prudente en todo lo que hacemos es importante y ya lo decía Felo la prudencia se puede se va a alimentar de la oración cuando le pedimos al Señor oramos a ese Espíritu Santo que nos des los dones los carismas que nos ayudes con las virtudes ahí entonces viene a nosotros lo que se llama esta virtud que estamos hablando de la prudencia a mí muchas personas a veces me dicen tú eres prudente pero en muchas ocasiones tenemos que pedirle a Dios si cada día que seamos prudentes porque a veces somos imprudentes a veces no nos dejamos llevar señores somos a veces medio tercos y no nos dejamos llevar del Espíritu Santo que a través de él nos lleva nos llega a nosotros a nuestras vidas a nuestros pensamientos la prudencia tenemos que ser prudentes en todo hasta hablarle al hermano a la persona en su trabajo en el hogar a veces yo a veces de verdad quiero decirle alguna cosa a mis niños que son adolescentes y el otro pequeño y a veces le pido a Dios cuento a Tadíes y cuyo Dios mío porque si no somos prudentes cometemos errores diciéndole cosas desagradables y no podemos andar todo el tiempo hiriendo a las personas a nuestros hermanos a nuestra familia a nuestros hijos a nuestros compañeros de trabajos es importante hablarle con prudencia hasta eso es importante hoy día mire y hay un medio que la espiritualidad lo pone que es la accessis ya lo dijimos la semana pasada es ese esfuerzo es esa disposición es esa herramienta como dice el Papa Francisco hablamos verdad de la prudencia y del manejo o el trabajo de las virtudes pero no es quedarnos únicamente en el libro en pasar páginas no cuando llegamos a la prueba cuando llegamos a las dificultades cuando llegamos al problemón como dice es que tengo un problemón entonces ahí es cuando la exégesis o sea es cuando la disposición de mi alma mía de mi voluntad debe entonces hacer uso de estas herramientas espirituales en este caso la prudencia en un mundo en que todo el mundo valga la redundancia quiere respuestas de inmediata así como cuando le da un clic al celular a la computadora a la tablet o cuando uno utiliza un dispositivo y le hace así para cambiar el televisor o cualquier dispositivo electrónico todo es rápido y entonces esa rapidez es el peor enemigo para nosotros ser prudentes una pregunta entonces entonces una persona que es prudente ora no quiere que la cosa la respuesta sea rápida o es todo lo inverso la persona que es prudente la cosa la quiere rapidísimo claro sí miren que claro sí los monjes claro que los monjes del desierto hablaban de ora es labora o sea tú oras y trabajas que mientras ora mientras va orando participa en los sacramentos también trabajas ¿qué trabajar? trabajar la personalidad trabajar en señores a veces somos muy como decíamos muy pronto en dar respuesta en contestar y a veces una respuesta mal dada incluso hasta en las mismas redes sociales nos metemos en los grupos de whatsapp y decimos algo y el otro lo malinterpreta y se arman unos tremendos líos en las redes sociales muchas veces por no pensar lo que escribí lo que dije porque nos estamos viendo a la persona cara a cara nos estamos viendo las emociones y entonces debemos hermanas hermanos detenernos reflexionar y tener cuidado con dejarnos llevar con este mundo de rapidez y es importante respuestas apresuradas claro de cosas fugaces y porque hay que responderle a todo cuando buscaban a Jesús que iba la gente que hacía él vámonos para la otro día vámonos para otro lugar donde donde estás requiriendo el evangelio usted no se ha encontrado muchas veces personas que usted está en la iglesia o está en un compromiso y usted no logra tomar el celular porque usted está en un compromiso claro y estas personas le abordan pero como con una como con una autoridad de que obligado es que no es que tú tienes que responder que escucharme como que esto es de vida o muerte hay que tirar esto de cuando en vez claro del silencio también es prudencia es muy aliada del hombre prudente y la mujer prudente sí, sí, sí señores miren una persona una persona prudente ya lo decía también el Papa en esta audiencia siempre va a buscar consejo cuando tiene una decisión de verdad porque a veces uno está como entre la espada y la pared como decimos y necesitamos un buen consejo pero también algo ojo con esto Ofelo hay que saber a quien buscar para que le dé ese consejo no todo el mundo tiene ese don esa gracia de dar un buen consejo de verdad que hay que tener mucho ojo mucho cuidado con eso también hay que ser prudente a quien usted se va a dirigir para pedirle ese consejo de esa decisión que usted va a tomar porque de verdad que mucho cuidado porque hay consejos que no son buenos hay consejos que no te llevan a que tú seas de verdad prudente sino más bien imprudente eso es así y también está lo otro que es que hay que ser prudente en el sentido de que si yo no puedo dar un consejo caramba si no estoy en la capacidad espiritual emocional para dar un consejo entonces yo refiero refiero al sacerdote refiero a la persona que es capaz de responder a esta persona y miren queridos hermanos decía Santo Tomás de Aquino en la estela de Aristóteles la llamó recta ratio agilibilium es la capacidad de gobernar las acciones oiganme esto capacidad de gobernar las acciones es decir saber conducir las acciones saber discernir discernir o sea que la prudencia para poder manejarla para poder abordarla para poder manifestarla no es solamente una cuestión hay que tomar mucho discernimiento inteligencia ahí está la inteligencia también oración humildad por eso decían que cada virtud unas a otras se amarran se relacionan se comunican eso es muy muy importante tomarlo en cuenta así mismo señores de verdad que esta virtud en estos tiempos debemos ponerla en práctica porque como ya decíamos hay que disponer señores hay que estar en paz hay que disponer de esa inteligencia que el mismo Señor a través del Espíritu Santo con sus dones nos ha regalado ese discernimiento que hablábamos Felo eso es imprescindible eso es importantísimo en la prudencia usted tiene que usar ese discernir en todo lo que usted vaya a hacer a veces hay personas que te ofrecen que tú participes de un proyecto tiene que saber muy bien tiene que discernir muy bien de qué se trata ese proyecto en qué tú te vas a involucrar eso es muy importante y es parte de la prudencia hoy día señores pidámosle al Espíritu Santo de Dios Felo que nos ayudes a que seamos hombres y mujeres prudentes en todo lo que hagamos y la persona prudente sabe custodiar la memoria del pasado no porque tenga miedo al futuro sino porque sabe que la tradición es un patrimonio de sabiduría es decir que la persona mayor la persona que ha vivido tiene mucha experiencia espiritual el sacerdote el que ya ha pasado por muchas pruebas y que la ha superado ese patrimonio del pasado es un elemento fundamental que nos puede ayudar a discernir para saber tomar la mejor decisión para bien mío para bien de mi entorno para bien de mi comunidad y para gloria del Señor Amén queridos hermanos en estos momentos hacer una breve pausa regresen con nosotros en Iglesia y Actualidad ya estamos de vuelta que bueno están ustedes por ahí con nosotros de verdad muy agradecidos en este último bloque hablándole un poquito de lo que es ya pues iniciando querido Felo la semana mayor la semana santa que de verdad es una semana santa porque conmemoramos esa muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo iniciando en el Domingo de Ramos donde pues nosotros también como en ese tiempo recibimos a ese Jesús a ese Maestro como el Rey verdad de Reyes el Rey de nuestras vidas con alegría y con mucho entusiasmo Felo así es y como el Domingo de Ramos se marca ese inicio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo de esta semana mayor ven a Jesús verdad caminar triunfante y aleluya y gloria y gloria viva el Rey de los judíos pero a la vez le traspasamos el corazón con actitudes con comportamientos que no son conformes a un bautizado a un hijo de Dios así es señores yo creo que este Domingo de Ramos tenemos que también importante invitar a nuestros vecinos a mí me encanta cuando pues uno en estos momentos puede ver a un vecino que nunca quizás ha ido a la iglesia bueno no podemos juzgar quizás no ha ido a la iglesia verdad y usted lo invita y esa persona comienza a partir de ahí a ser parte de la iglesia como me pasó el año pasado con unas personas una familia completa y ya están en la iglesia o sea que vamos a invitarlo al Domingo de Ramos a vivir esta experiencia a recibir a Jesús de Eucaristía también en el Domingo de Ramos y no es más que una antesala verdad vemos estamos en gloria estamos en en que nos aplauden estamos en que bueno somos los máximos o en el caso del Señor tú eres el Mesías y Osanda y el Rey y entonces después viene señores el tablazo como dice ya ese ese maltrato esa vejación esas heridas que se le hace al Señor es tremendo y querida hermana si señores continúa el lunes santo si el lunes santo de esa renovación espiritual Dios mío ya señores ya desde ahí inicia querido Felo y amigos hermanos que nos están en estos momentos sintonizando esta semana desde ya bueno desde el domingo a contemplar lo que va a seguir pasando yo le invito a que se vayan pues congregando que vayan a su comunidad a su iglesia el lunes santo también para que puedan disfrutar de lo que se de esta renovación espiritual en nuestras vidas y como dice que el mismo lunes santo como va marcando verdad la ruta de las lecturas que debemos sacar a esos mercaderes del templo pero esos mercaderes del templo físico pero también del templo espiritual porque somos más importante ahí habita el altísimo sacar esos mercaderes esos malos pensamientos esas malas actitudes quitar todo aquello que no nos permite adorar en espíritu y en verdad ese pecado que nos hiere que hiere la iglesia y que hiere a los demás algo sumamente importante también tratar de aquellos que no se han confesado e ir al confesionario para que puedan estar viviendo esta semana mayor en gracia en esa gracia santificante que nos da nuestro señor a través del sacerdote así es que aproveche en la mayoría de las parroquias ahí estarán los sacerdotes para recibir a esos feligreses y que usted pueda ir a recibir ese sacramento tan importante del confesionario bueno el sacramento de la confesión de la confesión así es y el martes santo enfrentar conversaciones difíciles porque en el trabajo a veces se dan conversaciones no solamente trabajo también hay conversaciones y discusiones que muchas veces son inútiles se aconseja enfrentar todas estas conversaciones sobre todo hacer que esas conversaciones puedan menguar claro sacarlas de nuestra vida porque nos daña y daña a otros Jesús regresa a Jerusalén a pesar de que sabía que lo estaban buscando para darle muerte Jesús regresa tenemos alguna conversación postergada con alguien que nos hizo daño tenemos que ir aunque eso duela claro aunque no queramos enfrentar digamos un juicio o que verdaderamente no queramos ver a los ojos aquellas personas que nos ofendió que ofendimos exactamente eso sí eso sí es importante el deber de reconciliar no podemos dejar que llegue ese domingo de resurrección no miren algo que funciona una vez yo recuerdo que una persona estaba muy pero muy guapito muy enemigo y no me hable enemiguito y no me hable como decimos verdad Dios libre y pues en oración el Señor me dice simplemente si quiere no le hables le dije yo a esa persona no le hable ni le diga yo te perdono o perdóname simplemente desen un abrazo cuando se encuentren y el Señor de verdad que fue un abrazo sanador y esas personas se perdonaron y muerto la risa estaban abrazándose o sea que no podemos como decía Felo postergar un perdón un buen abrazo el abrazo sana libera a las personas no dejemos pasar estos momentos tan importantes para que podamos renovar nuestro corazón nuestras vidas poder convertir nuestras vidas al Señor muy importante y el miércoles santo que le si si el miércoles santo es generosidad extrema Dios mío oye la generosidad extrema yo creo que en ese tiempo en este ese día miércoles podemos aprovechar y pues ver que persona está necesitada verdad porque generosidad vamos a ser generosos con algo también puede ser algo material que usted se dé cuenta que está pasando un momento difícil aquella persona y usted pueda ser generoso llevarle algo que de verdad esa persona necesite y sobre todo decimos que no tenemos tiempo dedicar ese tiempo a aquella persona que hemos abandonado que ha necesitado de nosotros un cariño una palabra solamente con vernos hay personas que se alegran hay personas solas que aún estando viviendo con muchos están en una tremenda soledad están pasando una crisis un duelo por la pérdida de algún familiar la pérdida de una familia la pérdida de un negocio y muchas veces lo que estas personas reciben es el silencio de nosotros los católicos los cristianos solamente muchas veces queremos aquellos servicios que nos llenan el ego y aquellos servicios que cuestan verdaderamente que supone caminar salir dejar aquello por esto creo que eso es un buen ejercicio Lusitania de caridad claro claro es importante también expresarse expresarle a la persona de verdad que no solamente pedir perdón sino que le quiere que le ama eso también es algo muy generoso de verdad es muy bonito la palabra es también sanadora y poderosa así es y le iba a decir que la semana pasada pues en el sector hubo un joven que se suicidó ay bendito sea Dios ya no se puede hacer nada verdad pero quienes quedan quedan papá mamá los hermanos y nosotros fuimos una comisión de nuestra comunidad a visitar esa familia y a decirle aquí está la iglesia la iglesia católica no los deja solo a ustedes ante este dolor queremos que ustedes sientan que no están solos que el Señor los ama que a pesar de toda esa situación de dolor que ustedes están enfrentando de ese duelo aquí estamos nosotros para para expresarle que y con nuestra oración y con nuestra presencia fortalecerlos en el amor y en la paz que bonito señores Dios no se deja ganar en generosidad porque eso fue un gesto muy bonito de Dios a través de ustedes como comunidad a través de todos ustedes que estuvieron ahí con esa familia acompañándole en ese duelo tan grande doble duelo verdad Felo porque cuando pasa eso en una familia algo es muy penoso muy triste que esté pasando eso en nuestras familias hoy día a nivel mundial Dios no se deja ganar en generosidad porque ellos sí que realmente sintieron ese abrazo ese amor tan grande del Señor a través de ustedes esa es la iglesia así debe ser la iglesia así debemos ser los cristianos y para el miércoles sí seguimos con el jueves santo ahora el jueves santo el jueves santo ese servicio de amor es un servicio indiscutible son tres en uno sí 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 no y que yo siempre lo he dicho el servicio es sinónimo de amor cuando usted sirve pero tiene que ser con amor porque si no ya no es un servicio o sea es algo tan grande y podemos verlo en la cena del Señor como en el lavatorio de los pies el Señor demostró Jesús demostró ese amor inmenso por sus discípulos que el Rey el Rey el Rey el que merecía todo honor y toda gloria es el mismo que se pone a disposición para lavar los pies vaya y por qué el presidente por qué que amor tan grande por qué el funcionario por qué el ciudadano el que ostenta un poco de poder el que tiene en sus manos una empresa por qué es tan difícil que ese poder esa capacidad que tenemos de poder hacer con ese poder el bien por qué no lo podemos hacer claro lavar los pies o sea acercarnos al pobre al indigente al cercano eso es un símbolo lo que lo que duele es que es el cercano que espera nuestra caridad porque el lejano a lo mejor ni nos conoce ni nos recuerda es el prójimo es el próximo que está mirando que yo digo que yo alabo que voy a la iglesia que comulgo que rezo mucho pero que a lo mejor me encuartelo y no voy en pos de aquellos marginados los que están en la periferia como dice el Papa Francisco esperan de nosotros así es y decía Lusitania tres en uno porque el jueves santo se conmemora además del amor del amor de que él se da sacerdote será como pan de vida como sacramento como eucaristía de la reconciliación de la eucaristía pero también además de la reconciliación y de la eucaristía del sacerdote sacerdote así que debemos felicitar a todos los sacerdotes de República Dominicana y del mundo entero hoy es su día hoy es su día que en este día tan maravilloso del jueves santo en que todos ustedes están viendo este programa que sientan la paz todo aquel que en crisis en alguna dificultad en algún problema que recuerden que en estas pasiones el Señor comparte contigo su mesa comparte contigo el perdón comparte contigo la cercanía y el amor queridas hermanas y ahí mismo ese mismo jueves santo también se hace la bendición del aceite del santo crisma porque esos instrumentos lo utiliza el sacerdote y el obispo para ungir queridos hermanos o sea que es una bendición maravillosa lo que acontece es una tripleta realmente tripleta de bendición tripleta y eso la iglesia Dios los hace para nosotros para que podamos acercarnos al banquete podemos acercar al sacerdote que es dispensador de gracia si señores y algo tan hermoso que debemos imitar en este jueves a ese servicio verdad de amor ese servicio de amor así como lo hizo nuestro señor Jesucristo con cada uno de sus discípulos hoy nosotros tenemos que hacerlo y que bueno conmemorar como ya dice Felo lo importante que es nosotros también reconocer la santa iglesia a través de la institución de la santa eucaristía el alimento espiritual ese alimento que nos llena de vida y de vida en abundancia señores y que bueno poder felicitar a nuestros sacerdotes como decíamos nuestros sacerdotes felicitarle a ellos que hoy es su día orar por ellos nuestra cercanía para ellos así es bueno y dar gracias también en el jueves en el viernes santo el viernes santo ese sacrificio de salvación por toda la humanidad y estén siempre atentos al sermón de las siete palabras que desde la iglesia desde la arquidiócesis y de cada una de la arquidiócesis en los diferentes países estarán reflexionando este viernes santo y también la adoración de la cruz queridos hermanos que maravilloso poder disfrutar en esta iglesia que bendición podemos seguir así como lo hicimos este recuento verdad desde el lunes nosotros cada día poder nosotros reflexionar y hacer ese encuentro con nuestro interior y saber lo que está mal para hacer las cosas que a Dios le agraden señores que vamos a recibir la bendición porque ya tenemos que irnos los muchachos aquí nos están haciendo señas adelante querido hermano y recordar queridos hermanos que detrás del dolor detrás del sufrimiento detrás de la pasión ahí viene el sol que nace de lo alto Jesús que Dios Padre le resucita de la muerte del pecado nos restaura y nos sana recibe hoy sanidad recibe hoy paz y recibe hoy restauración en Jesús resucitado y recibe la bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén felicidades bendiciones y bien para todos ustedes gracias por su sintonía Música